Y ya nos estamos diciendo que es placer presentar a esta joven y que siempre está acompañando a mi bandate y danza. Pero esto mismo va a ser con un arroaje. Señoras y señores, ¡sale a escena! ¡Llega Nacla! ¡El aplauso! ¡Sale a escena! ¡Llega Nacla! ¡Sale a escena! ¡Llega Nacla! ¡Llega Nacla! ¡Llega Nacla! ¡Llega Nacla! ¡Llega Nacla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!